Estamos con Natalia Oreiro, ganadora del premio platino de la gente por Santa Evita. Es lo mejor, Nati, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y sí, porque en definitiva uno hace lo que hace para que la gente lo vea y le guste. Y cuando te lo reconocen es hermoso. Estoy muy, muy agradecida. Por Gilda también me lo habían dado. Eso que iba a decir, mujeres poderosas, premio platino y dos mujeres que marcaron un antes y un después en tu carrera, en tu camino. Sí, sí, sí. Muy distintas entre sí, pero con mucha conexión, ¿no? Mujeres que murieron muy jóvenes, que tuvieron mucho poder en un mundo muy machista, con ideas muy claras, convencidas de lo que querían hacer y muy diferentes. Y en el caso de Gilda, un personaje quizás más cercano, por gusto popular, ¿no? Por la música. Siempre había sido muy fan de ella. Y en el caso de Eva, para mí un personaje de tan inmenso, inabarcable. O sea, yo no me animaba siquiera a soñar con la posibilidad de hacerlo, sí. O sea, imagino cómo te preparás para mañana. Yo estoy pensando en los looks de Natalia. Me diseñé un vestido yo. ¿Es tuyo? Sí, sí, este me lo diseñé yo. En realidad, yo hice varias veces la conducción de los platinos y siempre que hice la conducción de los vestidos me lo diseñé yo. Nati, cumplís años en menos de un mes. Sí. Imagino balance. Cuidado. Bueno, balance, ¿no? Del 2022. Condujiste en Argentina por primera vez. ¿Cómo fue la experiencia de la máscara? Y a mí me super divirtió. O sea, me pareció como un formato re lindo. Yo lo hice porque mi hijo me lo pidió y mi hijo nunca lo pudo ver. ¿Te pidió la gualpa? Sí, porque me mandaron el formato y lo vimos juntos y me dijo, ay, ¿lo vas a hacer? Y yo, pero nunca lo vio porque se acuesta a las nueve y media de la noche, o sea, imposible. Pero re contenta que el año pasado también, bueno, el estreno, sí, La Voz en Uruguay, Got Talent, el estreno de Yossi que se viene a la segunda temporada de este año. ¿Está nominada Yossi también? También está nominada e hicimos la segunda temporada. No parás, ¿cómo haces? ¿Cuántas Natalia Soreiro hay? Bueno, recién te contaba, ¿cuándo llegaste? Recién. Recién. Vengo sin dormir de Buenos Aires y mirá, qué lindo recibimiento. No. ¡Gracias!